En el hospital Rosario Pumarejo de López de Beidupar, falleció Gerson Daniel Peña Mejía, quien fue atacado a bala cuando departía con un grupo de personas en la transversal 26 con calle 17 del barrio Fundadores, la noche de este martes. Según fuentes oficiales, la víctima se opuso a un atraco perpetrado por tres sujetos motorizados. Los disparos lo recibió en un glúteo y en la cadera en el lado izquierdo. El hombre de 37 años perdió la batalla contra la muerte cuando los galenos del citado centro asistencial le practicaban una intervención quirúrgica. Peña Mejía, quien adelantó estudios tecnológicos en sistema, era conocido con el alias Ministro y Hacker. Este segundo apelativo lo adquirió por su actuar delictivo mediante medios informáticos. De acuerdo al reporte de la policía del Cesar, este individuo tenía antecedentes por hechos delictivos cometidos en diferentes ciudades del país. A raíz de una denuncia de una entidad bancaria que señalaba que el hacker oriundo de Santa Marta, 326 personas fueron víctimas de la sustracción de más de 1.400 millones de pesos, dieron inicio a labores investigativas por parte del personal del Centro Cibernético Policial de la Dijín y en el año 2017 fue capturado en la capital del Cesar. En ese momento la detención se produjo por el delito de hurto por medios informáticos. Además fue señalado de conformar la estructura criminal denominada Los Troyanos. En el año 2010, 2012 y 2014 se encuentra como indiciado el delito de hurto mediante medio informático en Barranquilla, Santa Marta y Cali. Asimismo en el 2009 estuvo sindicado por hurto calificado en Santa Marta y en el 2013 sindicado por falsedad en documento en Bogotá y en el 2014 y 2015 por lesiones personales en la ciudad de Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización La desinfección también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo